...del acto, que lo que yo declaré, nunca dije que Carolina no tenía que hacer, dije, la intendenta Montevideo tiene que hacer el acto. Lo dije. Se hizo siempre. A Lula se le entregó la llave. Se hizo siempre. A Lula se le entregó la llave. En época de María, no sé quién era. ¿Está? ¿Está? Yo me pude equivocar, pero digo lo que pienso. Cuando se empezó a plantear que no, que no se podía utilizar la intendencia para ir al frente, lo que dije, bueno, capaz que no estuvo del todo bien que el que invitará fuera del frente. Y todo el mundo tiene el derecho a discrepar, a discrepar, a discrepar. ¿En qué? Hasta me equivoco. En este mundo donde nadie se equivoco, yo me equivoco. ¿Está de forma o no? ¿Está de forma o no? ¿Está de forma o no? El día que no podamos decir lo que pensamos, ah, estamos fritos. Porque yo he dicho más de una vez, la autocrítica no es zafral. Es una actitud. Y bueno, y discrepe, ¿y qué voy a hacer? Y estoy equivocado. ¿Sabes qué estás recontra? ¿Sabes qué estás recontra? ¿Sabes qué estás recontra? ¿Sabes qué estás recontra equivocado? Ah, dame el derecho a discrepar. Pero no con Carolina, nunca dije. Al contrario. Porque le iban a empezar a pegar. Es como si Antía mañana recibe al presidente de Paraguay. Y en la puerta te hace un acto al Partido Nacional. A mí no me gustaría. De verdad, no me gustaría. Pero, repito, puedo estar equivocado. Que convoca a Antía como intendente. Esa es mi posición. Gracias. 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 Gracias.